Está ganando en el global, uno por cero, hoy se define la serie, vamos a ver si el Táchira puede mantener la ventaja, aunque sea mínima, o los Pumas, o los Pumas le dan la vuelta y pueden hacer lo que ya ocurrió en la fase de grupos, golear al conjunto venezolano, por lo pronto, el equipo que dirige Memo Vázquez sale con el tradicional uniforme, camiseta dorada, pantaloncillo y medias azules, el Táchira... Adelante, este es el escuadra de Memo Vázquez, con Alejandro Palacios en la portería, defensiva de cuatro futbolistas, Fuentes, Verón, Alcova, Iván Rankin, recordar que Iván Rankin entró de cambio, porque salió expulsado un futbolista del equipo de Pumas, que ya dijo más adelante, ¿quién es? Castro, Cortés en la contención, Britos, Memo Vázquez, la de Fidel Martínez, que va de inicio, el partido anterior había utilizado Dante López, y bueno, veamos cómo le va hoy en día con este cambio. El Deportivo Táchira muestra los mismos once con los que se llevó el triunfo ya. El más del corte es Tlato Cuáye, cortito para Herrera, y luego Sosa hace un recorte, sigue, viene, va, la deja para Fidel Martínez... Manotazo de José Contreras cuando Fidel, el ecuatoriano vio que estaba adelantado el arquero del Táchira y por poco lo techa. Otra vez viene Barranqui en centro, peligroso el corte defensivo. Para Sabo, para Diego León, para Felipe Alfaro, nos pregunta Tabo que por qué no escuchamos los himnos en la entrada de los jugadores. En la Samos, apenas recién terminó el partido de Huracán, que fue a visitar el Atlético Nacional en tierras colombianas. Exacto, y el Atlético Nacional ya está del otro lado, en etapa, después a toda velocidad, va a intentar el desdobre. El surdo Rojas, ¿no? Aguanta y la toca con el Barran Herrera. Era muy complicado que llegara Edgar Pérez Greco por esa pelota. Gana Pumas en el medio campo, eso es lo importante que tiene que hacer el equipo universitario. Y aquí habilitan Ismael Sosa, este es encarador, mete centro, ¡golazó! ¡Gol! ¡Gol! Apareció Lalo Herrera en un extraordinario servicio de Ismael Sosa, que se dio cuenta que perfilaba. El delantero mexicano la pedía, la pedía, la pedía, dijo, ¡es mía! Y como no te voy a querer, ya gana Pumas una. Completo al futbolista de Pumas enviar el centro, jamás sale a presionarlo, lo dejo. Aquí se viene, Fidel, centro otra vez, el arquero José Contreras evitó el segundo. Evitó el segundo, el que parecía que ponía Pumas con el partido bajo control. Contreras... La acción. Centro peligroso, remate que queda la deriva, el arquero Contreras se queda con la pelota. En una acción en donde hubo mucha duda por parte del Deportivo Táchira, y en una zona en donde Martín no puede esparpadear ni un segundo. Se viene el conjunto venezolano, aquí ataca Cerveño. Pelota larga, pierna zurda, viene el toque, ¡remate! Todavía le va a quedar en la contra, Fidel Servicio. Que se quede en las manos de Contreras, aunque se llevó su respectivo lleguecito por parte de Lalo Herrera. Y aquí llegan y le reclaman los del Táchira a Lalo, y el mexicano se voltea, le dice, bueno... Si di lo que quiere, que le manden saludos a su esposa, que apenas dio a luz. Felicidades, por supuesto. Pelotazo, buscaba al Barrán Herrera. Me queda Rojas. Sí, Herrera. Se tira clavado. ...dentro del área. Importante mantener el ritmo por parte del equipo de Pumas. Sigo insistiendo, no permitir a este hombre, el número 10, Jorge Rojas. Ahí lo tiene. Es que se desentiende siempre de la jugada defensiva y está... Rojas en pantalla. Pero sí creo que cuando esto vaya a suceder, tienes que estar en buena posición y con muchas posibilidades de hacer un buen contacto. Aquí me da la impresión que se apura. Y por eso es que vimos el resultado. Intenta reducir la posibilidad del disparo y aprovecha que se le alargue el esférico para irse encima de la pelota. 30 minutos. Se mueve Lalo Herrera. Ven a Verón. El balotazo apenas a Contreras. Será córder por el extremo de la derecha. Pumas está encima. Ahí. Llegando para meter en aprietos al Deportivo Táchira. El número 9, el colombiano. Cuando Verón desahoga con Isbel Sosa. Edgar Pérez va a apretar a Sosa. Y después sacó el globito para que venga y despeje el arquero Contreras. Ya ves, Reyes está solo en su alma. Y ahora Picolín. Con tranquilidad o con muy buena técnica envía tiro de esquina. De acuerdo con lo que mencionas, Pumas en su afán de llegar rápido a la portería contraria termina enviando centros desde cualquier lado. Y en esta ocasión no es un centro, es un intento de asistencia, de asistir a Britos con un pase muy largo que evidentemente necesita ser. Se da cuenta que va a llegar Luis Fuentes por el extremo de la izquierda. Mete servicio. Britos se levanta. Contreras dice, mía, mía, mía. Y el arquero se la queda enfrente de lo que pudo haber sido un remate de Fidel Martínez que nunca llegó. Le avienta la carrocería Martínez a Britos cuando sabe que no va a llegar a tiempo. El campeón del UEFA Champions League comenzando tempranito a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, una tiempo del Este con todo lo que es rumbo a Milán. Y a las 11, el Real Madrid contra el Manchester City. Desde el Santiago, Bernabéu, John Laguna, Mariano Trujillo, Álvaro Izquierdo y el barullo Bruno Marioni con la transmisión. ¡Qué bien, Britos! ¡Qué bien, Britos! ¡Uy! Mejor la acción de José Contreras. Se dio cuenta que venía con todo el uruguayo y se tuvo que salir a rifar el físico para que esa pelota no pudiera ser un peligro para su caballo. La toca para Britos. La deja para Van Ranking. Le puede pegar Van Ranking. Prefiere abrir con Fidel Martínez. Levanta la cara a Pique, Eduardo Herrera. ¡Ave, terremate! Sosa con el testarazo parietal derecho y Contreras enorme. El arquero del Deportivo Táchira que tiene unos... Cuando lo más adecuado es enviarlo, mientras más pegado a la línea de meta estés, es mejor el centro porque le da mayor facilidad a tus delanteros para que lleguen de frente. Y si no, bueno, al menos aprovechar cuando tengas un mano mágica. El Deportivo Táchira, me parece, se está administrando. Y que se llama Júber Mosquera. Es el número 17 que al solado amarilla para el arquero. Quererse pasar de rosca, ¿no? Haciendo tiempo, me imagino. ¿Y será? ¿Crees? Pues, ¿cómo no? Ya en la regla final. A Chira le da oportunidad de respirar un poco. Carlos Maldonado de pronto tener una charla técnica, ¿no? De terminar si se la va a rifar con todos los primeros 15 minutos del segundo tiempo para buscar el gol que les dé el pase. En fin, hoy, por ejemplo, por parte del Deportivo Táchira, insisto, no he visto 49% de posesión para Pumas, 41% para el escuadra del Táchira. Digo, disparos al arco, el equipo de Pumas ya ha generado 8. Y el arquero Contreras ha estado en buena forma en alguno de ellos. Acá Verón, dejó la pelota votando, Reyes, Van Ranking, lo va a apretar el zurdo, rechando estos ciertos puntos que lo dejó. Presione Lalo Herrera, la buscaba, Britos, atrás, el arquero Contreras, no se complican. Y la tira por un costado jugando conforme a Librito porque había muchos Pumas en el centro. Figura Contreras en el primer tiempo, Julio. Sí, totalmente. Momento, ¿no? Hoy se está dando. Los astros se están alineando. Sabe que yo siempre estoy con el gremio. Normalmente, hay veces que no me dan chance, pero normalmente estoy con ellos. Hay veces que no dan chance. Pero bueno, el día de hoy los arqueros han andado bien. Nada que hacer en el gol por parte de los Pumas. Dentro. Me da la impresión que se vuelve no perseverante, sino tértil. Es verdad, siempre tiene tres hombres que son posibilidad latente para su equipo dentro del área. Pero hay ocasiones en que hay que mejor dar calidad y no cantidad. Y lo dejo. Fidel Martínez, Lalo Herrera, se da cuenta aquí. Ángel se combina con el arquero Contreras y dice tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. E irá mainando conforme vaya pasando el segundo tiempo. Las piernas en algún momento no la van a poder soportar la mayoría de los futbolistas. Digo, puedes utilizar evidentemente la mentalidad, la entrega, el hambre. Pero hay un momento en que no te va a dar. Y evidentemente quiero pensar que ahí es donde Carlos Maldonado está aguantando para poder ejercer los cambios. Tener aspiraciones de calificar a la liguilla y bueno, pues ya para que se vayan acostumbrando. Cuando aquí viene Fidel, 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 remate a Contreras. Contreras en el fondo, Contreras espectacular. El arquero tiene vivo al Táchira, que le construyen un monumento en el estadio del Táchira Contreras porque acaba de salvar. O sea, ya Camacho corretear a Fidel, se mete muy fácil. Correr, Contreras de nueva cuenta. Y te decía que se vayan acostumbrando al color amarillo porque, digo, este es un amarillo más intenso, pero para que lo tengan así subjetivamente, ¿no? Creza Lujano y Fidel Martínez se percata de esto. El cobro del córner, se queda Contreras con la pelota y después despeja velocidad. Vamos a ver si la pone ahí adelante donde aparece Zócar, pero el picolín simplemente dice no. Vamos a dejarla aquí en un toquecito con Luis Fuentes. Tiene Sosa, la deja para Fidel Martínez, después de pejante en la distancia de Ciro con Britos. Britos levanta la cara, va a meter el centro a segundo palo. Contreras la manoteó, Júnteras en dos tiempos se queda con ella figura el portero de Táchira. Figura el portero de Táchira en 60 minutos. Es el protagonista principal por parte del conjunto venezolano. Un arquero que ayuda mucho principalmente en el juego aéreo donde Pumas es en esa zona. Y precisamente lo que hace Pumas es juntarse en el centro del área para después salir disparados a diferentes sectores del área grande. Y esto provocó que no llegara a Sosa. ¿Falta? Recuerden que se pueden unir a la conversación con el hashtag Libertadores. Ya mandó fotografía y todo. También. Se viene Pumas al ataque, le puede pegar desde ahí. ¡Remate Contreras! Pumas en un fogonazo que sacó lumbre por parte de Sosa. Otra vez Pumas tocó la puerta. Cabo en labores de sacrificio y defensivas. Otra vez Fidel. Centro lo mide, Contreras se queda con ella. Este era fácil, Pulpo. Sí, pero muy bien. Hay que tener el compromiso de querer salir por la pelota y este muchacho ha tenido un muy buen partido en ese sentido. Aquí va el disparo casi como de tres dedos a la zona del arquero. El presidente con plumas de plano el abordaje sobre el equipo de Táchira. El Lujano que entró en estas condiciones, pero parece que se va asentando. Poco a poco comienza a mejorar en ese sentido. Luis Durán está en Seattle comiéndose las uñas. No me diga. Sí, como no, ya mandó foto también de que está viendo el partido. Campo. Lo deja. Mira esta, mira esta, mira esta. Cortés, Cortés, Cortés. Pégale a la puerta, Cortés. La barrida del defensor del Deportivo Táchira vale lo que la tajada de Contreras. Porque lo que hace Martínez en esa jugada en donde Cortés ya se le había abierto la avenida, Pulpo, a la zona prometida, se quedó por. El primer contacto de Cortés, que se suponía que debió haber sido más fácil, se le termina alargando. Y después al chocar con el defensor, el rebote lo favorece. Pero este tipo de jugadas son las que Pumas no ha podido ir ganar bien. Principalmente de medio campo hacia adelante. Ya de tres cuartas partes de campo hacia adelante todavía es más complicado porque los espacios son más reducidos. Y si no tienes un buen control de pelota, se te termina alargando. Se quedan con 23. Bueno, sí. Bueno, se va el solido. No, no, no digo, pero se incrementan las posibilidades. O sea, con una... Bueno, todos los equipos más o menos han dado de 35 hacia arriba. Después van a ir deshojando la margarita. Sí, señor. Este sí, este no. Exacto. Bueno, los penales siempre hay que evitarlos. Sí, todo lo bien. Hay que portarse bien. 15 minutos de cada Pumas, lo que el árbitro decide agregar para generar una posibilidad. Aquí es donde yo te menciono que... Cuidado, Picolín, 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 Cuidado. Vemos que era. Por poco se equivoca y por eso se tuvo que apoyar en el arquero Contreras, que despeja. Y en el bote le va a quedar al Táchira con buen viento a su favor. Se viene el deportivo Táchira, los venezolanos al ataque. Pico, movimiento hacia la derecha cuando terminan ganándoles el mandado en el primer poste. Por nada, se queda Pumas del segundo gol. Y ya van dos. Sí. Ya van dos. Cuidado porque entras en la zona de mayor riesgo. Picolín, el uno por uno en el global nos manda directamente a penaltis. Cortés. Centro peligroso. Balón que queda a la deriva. Brito se quedó corto. El rechace apenas por parte del deportivo Táchira Sermeño. La sacó ahora Lalo Herrera. La deja ahí. Remate. Sosa. Gol. 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 Remite, lo cante, lo goce, lo disfrute, lo sí le van a Pumas. Está ganando el gol o Asís Mel Sosa. Esto está dos a cero. Dos a uno en el global. La inteligencia de Herrera para percatarse que no. Javier Espinosa, Catalina Herrera, Tom Reyes, Carlos Bás, Carlos González. Decía Víctor Pérez en el Twitter, mis Pumas no andan finos para definir, pero de una, de tantas, una va a caer. Y ya cayó. Ya cayó. Aquí viene Britos. La barrera Contreras se queda con ella. Despeja. Y Pumas aguanta bien en el medio campo. Saludos para toda la gente de Yandutlán, Oaxaca. Dice Berni, que está en sintonía de Fox Deportes. La próxima vez que me apuntes eso de que soy americanista, Berni, te borro, te bloqueo del Twitter. Te bloqueo del Twitter, Berni, te lo advierto desde ya. Saludos para toda la gente de Yandutlán, Oaxaca, que por cierto estarán cerrando acá, se vienen los Pumas. Van Ranking, levanta la cara, está en el centro Dante López, la pide el chulo dueña. La tocaron para el achita, la deja para Dante Contreras. Contreras, qué bien Contreras, qué bien el arquero del deportivo Táchira. No me voy a cansar de decirlo, porque se ha rifado el arquero del conjunto venezolano. Sí, muy bien. Y no precisamente porque haya algún tipo de infidelidad, sino porque no le prestan atención a la gente. Imagínate, llegas del trabajo, queriendo hacer el plato y a tu espacio pronto, sí, sí. Y la descubres que ni te pega, ¿no? Es que Contreras se la rica. Oye, y la gente que no se cansa de enviar fotografías con lo que está cenando. Acaban de mandarnos una desde Oakland, California. Vamos, yo no sé si es un posplazo, ¿no? Pero sí debe de ser, porque veo el garbanzo, el caldito, la cola arriba, la cebolla, la carne de esto. Bueno. Continúa fallando Pumas, posibilidades que serían ya para finiquitar y no pasar por mayor nerviosismo. Eran tres futbolistas de Pumas contra dos defensores del Táchira.